Música Bueno muchachos, vamos a recibir a un compañero nuevo Acaba de llegar de Roldán y yo Entonces por favor, reciban Hola, mi nombre es Daniel Quiero conocirlos a todos Estoy muy feliz de estar aquí No saben la alegría que tengo Espero que nos llevemos todos muy bien Y también quiero decirles que hago videos en YouTube Me pueden buscar El link se llama Bueno, el programa se llama Que pereza, parce Música Parcerito No se ve ese loco pues Espero que le saco las 100 No se ve ese loco pues Los testigos Esto es un trabajo por auto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video